Inicio informándoles sobre una caravana madre, así se ha denominado, pues se espera que le integren más de 90 mil personas. De hecho, se considera que un buen número de guatemaltecos podrían participar. Para el próximo 23 de octubre se espera que salga desde Tapachula, México, una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Los ciudadanos son en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Dentro de las exigencias está la libertad migratoria, la dignidad y la paz. Ante ello, el Instituto Nacional de Migración de México informó que las personas vinculadas con amparos deberán esperar en Chiapas la resolución de sus casos. El instituto recordó que las personas con solicitudes de amparos no pueden ser deportadas siempre y cuando se mantengan en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo hasta que se dicte el fallo definitivo. A la fecha, se tiene una notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2.351 personas. Por el momento, los migrantes se instalaron a las afueras de la sede del Poder Judicial de Tapachula, donde entre oraciones solicitaron a los jueces que les otorguen los amparos, que les dejen continuar su viaje. Activistas que guían al grupo han señalado que se espera que para finales de diciembre la cifra de migrantes que podría quedar varada en dicho Estado mexicano llegue a 145.000. Estaremos conversando durante unos minutos con el licenciado Julio Rivera Clavería y es precisamente sobre este tema. Para conocer más detalles sobre esta caravana que se estaría conformando en Tapachula, México, y también estaría siendo integrada por guatemaltecos. Gracias por estar con nosotros esta noche en TN Todo Noticias. Se tiene información de 90.000 personas que podrían estar saliendo rumbo hacia los Estados Unidos. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a todos los televidentes de TN23. Vea, este es un problema serio que se le fue de las manos a los propios norteamericanos, porque en la época de la campaña, los ofrecimientos, como todos los ofrecimientos de campaña en muchos de los casos, no pueden ser cumplidos y simplemente son propuestas que se hacen para ganar una elección, al final el resultado es este. Muchos de los emigrantes que están varados en México, efectivamente que tomaron como muy ciertas las propuestas de los demócratas en Estados Unidos y se organizaron para movilizarse. Ese número, como usted muy bien lo plantea, si hoy son 90.000, yo estoy convencido y seguro que en muy poquito tiempo van a ser 125.000, 150.000 migrantes. Se ha convertido en un problema humanitario que hay que atajar rápidamente y en el que hay que colaborar todos los países para que efectivamente el problema migratorio se logre solucionar y no afecte a los países que estamos en tránsito o a los propios norteamericanos, que al final pues tiene muchísima razón al exigir que efectivamente se cumpla con lo que la ley plantea en materia migratoria para poderle dar entrada a todos los migrantes que hoy lo están solicitando. Hay un dato muy importante y es que muchas personas que estarían integrando esta caravana tendrán que transitar por nuestro país. Es un punto estratégico y definitivamente muy importante. ¿Qué pasará? ¿Cómo serán las condiciones? En ese sentido, hemos visto el paso hormiga que se ha venido dando en nuestro país. Ya no hemos visto estas caravanas que se conformaban. Probablemente ya las personas estén llegando y quizá ya hayan pasado por Guatemala. Es que lo que sucede es que nosotros podemos de alguna manera atajar el problema migratorio, pero con ciertas limitaciones. Pero la realidad es que cuando el número excede las mismas fuerzas policiales y las fuerzas migratorias, este problema se va a seguir dando especialmente a través de pasos ciegos y como usted muy bien lo plantea, grupos pequeños pero constantes. Y esto lo que hace es que efectivamente en algunos casos, algunos de ellos también se queden a resguardo en Guatemala en las fronteras del país. Yo creo que por eso yo le decía que todo esto nos afecta de una sobremanera a todos, especialmente a nosotros en Guatemala, México y esperemos que se logre de alguna manera solucionar. Porque hoy usted no está hablando de migración salvadoreña, hondureña y guatemalteca únicamente, Alejandra. Está hablando de haitianos, está hablando de muchísima gente africana y de otros países del mundo. Por lo tanto, es una migración transnacional. Claro, usted al inicio decía claramente que era una crisis humanitaria. Nos estamos enfrentando a ello. Es una crisis de personas que necesitan mejorar sus condiciones de vida, que tienen ambas, que necesitan vivir mejor, que prometen un futuro a sus hijos. Sin embargo, no todos lo ven como una crisis humanitaria. Ni siquiera son tratados como humanos. Bueno, se recordará usted cómo México logra frenar la última caravana en ese país, cómo fueron lastimados algunos migrantes. No podemos olvidar que son humanos que están buscando mejores oportunidades, que se vieron obligados a salir de sus países precisamente por esta razón y muchísimos más factores que nos pueden decir y dar de acuerdo con las investigaciones que se han realizado. En ese sentido, ¿cuál sería el accionar en este caso de México y también de Estados Unidos como país? Y si se sabe que la caravana sale desde Tapachula, ¿cómo sería el actuar en este caso de las autoridades mexicanas? Yo creo que deben de buscar alguna alternativa que permita retornarlos a sus países sin ningún tipo de daño físico, porque efectivamente, primero yo estoy convencido y seguro que la propuesta del gobierno actual norteamericano es que no ingrese absolutamente ningún migrante a Estados Unidos, a menos de que sea de manera legal. Por lo tanto, simple y sencillamente va a haber una retención del lado mexicano y ojalá que se haga cumpliendo con toda la normativa de derechos humanitarios internacionales para proteger al migrante, porque efectivamente la gran mayoría de personas que vienen son personas que están muy necesitadas de trabajo, muy necesitadas de mejores condiciones de vida y la pandemia nos vino a complicar la existencia, no solo a nivel hemisférico, en el mundo. Y lo que usted está viendo por eso es una gran migración transnacional que viene de África, que viene de algunos países árabes, que viene de países caribeños, centroamericanos, sudamericanos, pero al final el denominador común de absolutamente casi todos los migrantes es hambre más violencia. Definitivamente, usted lo ha dicho claramente y algunas recomendaciones que podríamos compartir. Quizá alguna de las personas que está pensando o que ya está haciendo planes para poder unirse a este movimiento, nos escuche en este momento, ¿qué palabra le podría decir usted a ellos? Mira, yo, ¿qué le puedo decir a una persona que está pasando hambres, necesidades o sufriendo violencia? Lo único que yo le puedo decir es que piense bien lo que va a hacer, porque efectivamente ese trayecto es un trayecto peligroso en el que efectivamente muchísima gente ha perdido la vida o que desgraciadamente algunos grupos de peligrosos mexicanos del crimen organizado los agarran para prostituirlos o los agarran como esclavos o los agarran para sexos servidoras o para venta de órganos, etcétera, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay que pensarlo, pero es lo único que yo le puedo decir a una persona que está pasando hambre, que está pasando necesidades o que está sufriendo en términos generales de la violencia generalizada que hay en Centroamérica y el Caribe. Comparto lo que usted menciona, ¿qué podemos decirle a estas personas que hoy quizá no tengan alimentos sobre la mesa y lo que buscan es eso, mejorar esas condiciones de vida, poder alimentar a sus hijos, a su familia y quienes también están huyendo de la violencia? Gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto conversar con usted a esta hora.